Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor, el Atraviesa Muros, presenta Linares Hoy. Autoridades alertan sobre nuevas estafas a través de WhatsApp. Feriado irrenunciable, que saber ante obligación a trabajar. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición, última edición de la semana, para dar paso ya al fin de semana largo y celebración de nuestras fiestas patrias. Comenzamos por eso con alertas que están dando las policías para que usted no sea víctima de estafa, ya que un nuevo sistema telefónico fue identificado por las policías. Ahora los antisociales clonan su cuenta de WhatsApp y piden dinero a todos sus contactos. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Talca, junto al Coordinador Regional de Seguridad Pública, Rodrigo Salazar, efectuaron una campaña de difusión denominada ¿Quién no te secuestre en el WhatsApp?, tendiente a educar a la comunidad sobre el delito de estafas que se origina a través de esta aplicación. En la actividad se entregó una serie de recomendaciones y guías a la comunidad para evitar ser víctima de este delito previo a fiestas patrias. Estamos como diario económico de Talca, estamos educando a la ciudadanía y a las personas para que evitemos que se sigan clonando los WhatsApp, a través del cual los delincuentes acceden a nuestros contactos para solicitar dinero a nuestros amigos, y así, de esta forma, poder acceder a obtener dinero ilícitamente, a través de demócito en cuentas bancarias de terceros, para que ellos después las puedan retirar de alguna u otra forma. Entonces estamos educando a las personas hoy día acá en Talca, en conjunto con la Secretaría de Prevención del Delito, para que podamos evitar que sigan ocurriendo este tipo de situaciones. Aunque los llamados telefónicos de supuestos familiares que están en problemas y necesitan dinero, los delincuentes se adaptaron al uso de las nuevas tecnologías, comenzaron a clonar las cuentas de esta conocida aplicación de mensajería. Al año pasado, hoy día ha aumentado, a la fecha, ha aumentado un 70% la comisión de efectivo ilícito, que nos preocupa como PDI, para que las personas hoy día no sigan cayendo en este delito tan común hoy día, pero con la educación de las personas que estamos hoy día realizando, se va a poder evitar que sigan ocurriendo. Así que los llamamos a todos que lean nuestro díptico informativo, con todas las precauciones que tienen que tomar para activar en sus teléfonos, en su WhatsApp, las aplicaciones que nos permitan acceder a estos delincuentes a nuestras redes de contacto. Por su parte, Rodrigo Salazar intensificó su llamado para estar siempre alerta y evitar ser víctima de los delincuentes, sobre todo en estos días de fiestas patrias. Estamos, por supuesto, con nuestro número, con el denuncia seguro, que es el 600-400-0101, a través del cual estamos comentando a la gente que puede hacer denuncias de distintos tipos de delito que aparecen en el catálogo, pero es de forma totalmente anónima. Esa es la gracia de este número de telefónicos. No le piden nombre, no le piden root, no le piden dirección, no le piden absolutamente nada. Así que pueden hacer sus denuncias con toda confianza, sobre todo para temas relacionados con drogas y también con la violencia intrafamiliar, ha dado muy buenos resultados. Así que los invitamos a realizar su denuncia a través del 600-400-0101, denuncia seguro. Y hoy en día también se puede hacer a través de la plataforma web del denuncia seguro. Ya lo sabe entonces, mantenga todas las contraseñas de su teléfono celular salvaguardadas para así no ser víctima de los estafadores. En otras informaciones, les contamos que Colbún fue sede de los selectivos de Taekwondo. Quienes pasaron a la segunda etapa medirán sus habilidades deportivas con sus pares argentinos. Con representantes de las comunas de Curicó, Talca, Linares y Colbún, se realizaron los selectivos binacionales regionales de Taekwondo 2021, un evento muy importante a nivel nacional, ya que con él se retoma este tipo de certámenes, los que se habían suspendido debido a la pandemia por COVID-19 y que se reactivaron con estos selectivos en la comuna de Colbún. Primero felicitar a la organización, que está a cargo de don José Peñalillo y de su hijo. Este evento era muy importante porque era el primer evento conversando yo con los demás técnicos a nivel regional. Así que ha sido sumamente grato. Falta todavía mayor participación de los deportistas. Tuvimos solamente siete varones y seis damas. Entonces esperemos ya con esto que salga a la luz pública ya con ustedes que difundan. Seguir fomentando lo que es el Taekwondo y las otras disciplinas, las otras ocho disciplinas que están en los Juegos Binacionales. La competencia regional que se realizó en el gimnasio municipal de esta comuna, organizada por IND, el Club Tigres Negros de Colbún y el apoyo del municipio local, actividad que contó con toda la implementación electrónica que es exigida en este tipo de certámenes de manera profesional. Hace un tiempo esta parte estamos muy tecnológicos, así como el bar en el fútbol, como el ojo de águila en el tenis. Entonces toda esta tecnología a nosotros la ha ayudado a incrementar lo que es la espectacularidad del deporte, el Taekwondo olímpico. Y hoy día Colbún está como un hito prácticamente histórico acá en la provincia de Linares, ejecutando acá lo que son los binacionales. Y como decía usted, sí, pues tenemos acá una jueza de nivel internacional que estuvo en la Olimpiada en Tokio, así que para nosotros una evaluación pero fabulosa. En el encuentro deportivo se seleccionaron a los representantes del Maule para los Juegos Binacionales 2021 que se llevarán a cabo en Argentina. Es bastante emocionante llegar hasta aquí. Bueno, empecé a los ocho años con mi tía Patricia. En realidad era más como un hobby, como algo para pasar el fin de semana, nada más. Pero se me fueron dando ciertos talentos y posibilidades que tenía sobre el resto de las competidoras, y entonces lo empecé a tomar algo más en serio. Y por lo mismo me fue bastante bien. Felicitamos como canal a todos quienes pudieron pasar a la segunda etapa de estos Juegos Binacionales. Sabemos que dejarán en alto el nombre de nuestro país. Hacemos la primera pausa comercial de la noche y ya regresamos con más informaciones. Usted no se mueva de nuestra sintonía. El 17 de septiembre es un feriado irrenunciable. Si lo están obligando a trabajar, sepa qué hacer, cómo generar las denuncias y cuáles son las multas a las que se expone su empleador. El comercio tradicional cerrará sus puertas este sábado 18 y domingo 19 de septiembre, fechas que son feriados irrenunciables de acuerdo a la legislación laboral. El cumplimiento de esa medida será fiscalizado. De acuerdo a la ley, a las 21 horas del día 17 debe estar absolutamente cerrado el local y por lo tanto los trabajadores ya dispuestos a ir a su hogar, con el fin también de poder lograr el objetivo de esta ley, que es la conciliación laboral y familiar. Y el día 20 a las 6 de la mañana ya pueden empezar a trabajar normalmente. El 17 no es un feriado irrenunciable, es un feriado pero no es irrenunciable y que como todos los años el 18 y 19 es un feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio. Es decir, el 17 de septiembre será simplemente un feriado común que surgió como compensación a las festividades que tendrán lugar el sábado y el domingo. Más de un centenar de inspectores recorrerán las 30 comunas. Además se habilitarán plataformas de denuncia por eventuales incumplimientos. Un teléfono que es gratuito y que está funcionando todo el día desde el viernes hasta el día domingo, que es el 600-450-4000, que es un teléfono gratuito, anónimo por supuesto, un call center que está trabajando desde el viernes próximo. Y también la página de nuestra dirección del trabajo, que es www.direccioneltrabajo.cl con el fin de que a través de la clave única podemos acceder a la denuncia electrónica y nosotros concurriremos de forma automática a ese lugar donde están haciendo trabajar en definitiva o han citado a los trabajadores en feriado irrenunciable. Las empresas que no cumplan la medida serán sometidas a sanciones económicas de consideración por cada trabajador infraccionado. Las sanciones van desde 5 a 20 UTM dependiendo siempre, como funcionamos en la dirección del trabajo, de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. En 2020 no hubo sanciones asociadas a nivel regional. Se espera repetir esa experiencia dado que se tratará de las primeras fiestas con mayores libertades en el periodo de la emergencia sanitaria del coronavirus. Los esenciales sí pueden trabajar, pero son las farmacias de turno que están trabajando, también las de emergencia, los expendios de combustibles también pueden trabajar, así que estos son feriados irrenunciables para los grandes supermercados y retail y para los que están en esa línea del comercio. Empleados del rubro gastronómico, pubs y cines también pueden trabajar, pero con turnos rotativos, mientras que los negocios de barrio podrían mantener sus puertas abiertas siempre y cuando sea con la atención de sus dueños. De este modo, se espera que el mayor número posible de trabajadores del comercio no esencial y del retail puedan hacer uso de un merecido descanso. Habrán equipos de fiscalizadores en toda la región del Maule, corroborando entonces toda la información entregada por las empresas, ya que sólo podrán trabajar los dueños de los locales que están permitidos abrir durante estos días. Además, le queremos contar que se estima que miles de automóviles saldrán de la región metropolitana a pasar las fiestas patrias. Muchos de ellos llegarán al Maule a compartir con sus familias. Es por eso que Carabineros dispuso servicios especiales para resguardar la seguridad de todos. Hasta la tenencia carretera de Carabineros, llegaron distintas autoridades para afinar los últimos detalles respecto al despliegue que tendrán durante este fin de semana de festividad. Esto porque, a diferencia del año anterior, las reuniones sociales están permitidas. El año pasado no tuvimos fiestas patrias con celebraciones masivas, sino que era solamente en su casa. Hoy día la pandemia ha mejorado bastante los números, las cifras. Precisamente Linares, una comuna que ha sido bastante afectada durante la cuarentena. Por eso quisimos redoblar la fiscalización y estar acá anunciando que se trabajará en forma coordinada durante todos los días. Carabineros, el PDI, Ejército estarán monitoreando los lugares que tendrán mayores aglomeraciones de gente. También el Ministerio de Salud seguirá con las fiscalizaciones. Una de las primeras medidas está relacionada con fiscalizar a los conductores, quienes en algunos casos manejan bajo la influencia del alcohol. La mayoría de las personas no va a tener impedimento de salir de sus casas y es por eso que van a estar más expuestas. La mayor incidencia en los accidentes de tránsito se debe a la irresponsabilidad de los peatones y por lo tanto hay que llamar a la conciencia de las personas, al autocuidado, recordar que la ingesta de alcohol en esta fecha es bastante importante por parte de los ciudadanos de nuestro país, nuestra región en particular. Además, se están tomando medidas en la ruta por la cantidad de vehículos que circularán por la carretera. El flujo vehicular que esperamos, por lo menos hacia el norte, el día 16, son aproximadamente 11.000 vehículos y hacia el sur estamos hablando de una cantidad de 38.000. Por lo tanto, el día 16 en la ruta estamos hablando de cerca de 50.000 vehículos que se van a estar trasladando y el día 19 estamos esperando una cifra similar, pero inversa, es decir, hacia el norte vamos a estar hablando de 36.000 vehículos y hacia el sur de aproximadamente 9.000, 10.000 vehículos. Entonces eso obviamente nos va a generar claramente una congestión vehicular en la ruta. Finalmente, la PDI lanzó una campaña para quienes utilizarán su tarjeta con la finalidad de financiar los gastos de la celebración y que estos no sean víctimas de estafa. Siempre al manipularlas deben tenerla a la vista. Es lo ideal que ustedes mismos la manejen, pero hay que tener cuidado con eso. Cuando ustedes sospechen de que la máquina POS tiene alguna alteración, digite otro número de clave y si le realiza la transacción es porque algún problema tiene la máquina. Y siempre, lo que nunca hacemos en realidad, la recomendación principal es revise su voucher de transacción, porque eso indica que la transacción que realizó es la compra que usted está realizando. Más instituciones estarán trabajando durante todo el fin de semana para que todo funcione con total normalidad. Sin embargo, el llamado siempre es a celebrar, pero con responsabilidad. Recomendaciones que nunca están de más. Si usted bebe, no conduzca, comparta de manera sana el interior de sus casas y así evite una tragedia mayor en nuestras carreteras y en los distintos caminos de la región del Maule. Hacemos de esta forma la segunda pausa comercial de la noche y ya regresamos con más informaciones. El caso del convencional que mintió con respecto a su diagnóstico de salud sigue dando que hablar al interior de la Comisión Constitucional. Esta y otras informaciones están presentes en la siguiente síntesis informativa. La subsecretaria de salud pública reafirmó esta mañana que se mantendrá la alerta sanitaria, aunque probablemente se acabe la fase 1 del plan que conocemos hasta ahora. Luego de que el gobierno anunciara ayer cambios en el plan Frontera Protegida, hoy la subsecretaria de salud pública, Paula Daza, anunció que están trabajando en un nuevo plan paso a paso en el contexto del eventual término del estado de excepción constitucional este próximo 30 de septiembre. Presidenta de la convención sobre casos Rojas. Él fue electo por voto popular y eso afecta la confianza que se tiene en el órgano. La titular, Elisa Loncón, valoró que el abogado del convencional diera a conocer el detalle de sus enfermedades. Es importante que asuma su vocería. A nosotros no nos corresponde, dijo. La presidenta de la convención constitucional, Elisa Loncón, reconoció este jueves que el caso protagonizado por el constituyente Rodrigo Rojas Pade, quien admitió que no tenía cáncer y cuyo abogado reveló ayer que en realidad tenía sífilis y otras patologías, afectó de forma importante en la confianza hacia el órgano que ella dirige. Una prueba de fuego. Expertos recalcan importancia de mantener medidas este 18 para evitar rebrotes en octubre. A puertas de las fiestas patrias, la autoridad sanitaria afirmó que hay mil casos de la mutación con presencia en todas las regiones. Por eso los especialistas dicen que el comportamiento ciudadano será la prueba de fuego. Detectan caso Delta en alumnos de Colegio de Concepción. Hay 42 contactos estrechos. A raíz de esto, el establecimiento suspendió las clases presenciales hasta el 22 de septiembre. Entre las personas que deben realizar cuarentena están los compañeros del contagiado y los profesores. Ayer miércoles se confirmó la detección de un caso de contagio con variante Delta en un alumno de un colegio en la ciudad de Concepción. De esta manera llegamos al final de nuestro noticiero del día de hoy. Recuerde que a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para que sepa cómo va a estar el clima durante los próximos días de festividades. Además está apareciendo un número de teléfono de contacto el cual usted puede usar para denunciar lo que está sucediendo al interior de su comunidad. Si lo prefiere también tenemos el correo electrónico prensa arroba c30linares.cl Que tenga un muy buen fin de semana y celebre sanamente. ¡Gracias por ver el video!